Bueno, buenos días para todos. En principio agradecer la presencia nuevamente de ustedes acá. Hoy estamos para la firma de un nuevo convenio que ha tramitado este CDR, el Centro de Referencia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. En esta oportunidad es para firmarlo con el Club de Gush, que está representado por su presidente y la tesorera. Esto es un subsidio que tiene un monto de 165.000 pesos que viene para comprar elementos que le hacían falta al club. Tiene que ver con pelotas, con redes para los arcos, para todos los chicos de visiones inferiores, más unas sillas y una cocina industrial para poder darle mejor y mayor uso al salón de usos múltiples que poseen. Ya no solo para los chicos que realizan las actividades, sino un poco que nos comentaban ellos cuando fuimos a verlo la primera vez que querían hacer otras actividades que atrajera mayor cantidad de gente de la comunidad de Gush. Así que más que contento de poder hoy estar firmando este convenio una vez más con una nueva institución de San Rafael. Esto empezamos a conversar fines del año pasado, que gente del club se puso en contacto con nosotros. Fuimos viendo cómo se va adelante y a partir de marzo, abril, empezaron a presentar los papeles. Y bueno, una vez que pudieron lograr juntar toda la documentación, se hizo la presentación. Desde que llegó toda la documentación de ellos hasta la firma han sido tres meses. La demora muchas veces tiene que ver porque no está toda la documentación del club al día, entonces eso hace que se demore la firma del convenio. Cosas básicas de un club es la personería jurídica, que estén las autoridades vigentes, que haya un estatuto, que esté el acta constitutiva de cuando se formó el club, y después que tengan los balances al día. Y básicamente es eso, y después los presupuestos que se piden y todas esas cosas. Pero básicamente que las autoridades estén vigentes y que estén los balances al día. Nosotros, con el club de Bush, una vez que haga la rendición, que haga la compra, que rinda en el ministerio, que quede con saldo cero en el ministerio, se puede volver a tramitar. Si corresponde a ello, tengamos en cuenta que nosotros, desde el ministerio, desde que comenzó la gestión, es tratar de llegar a la mayor cantidad de instituciones. Así que, por una cuestión lógica, si hay otra institución que está dentro de los cánones de poder darle un subsidio, va a ser priorizada porque el club de Bush ya fue asistido.